Alfredo de Adrogué, estaba escuchando tu editorial y eso de sacar los planes, los subsidios, de mantener vagos, realmente es lo que se tiene que hacer. Pero, ¿cómo contenés a esa gente cuando venga a hacer lío en la calle? Tenés que reprimir. Lo mismo dice Spert, el economista, pero no sé si se puede hacer. Porque hay que poner mano, no dura, mano justa, mano estricta, pero la única forma va a ser después... A ver, tengo una idea. Ustedes díganme si se equivoca el público, ¿no? Invertir la fórmula. Perón necesitaba votos en capital y se trajo los trenes llenos de gente humilde del interior, los tiró acá en la villa con dos chapas y juntó los votos en una periferia chica junto a una cantidad de votos. Yo creo que habría que darle una hectárea a cada uno del Estado, de esta persona, y hacer cooperativas como los kibbutz en Israel y darle dignidad de trabajo. Lo que pasa es que cuando vos hablás con esta gente y viene una peruana y te dice yo no me voy a volver a Perú, yo estoy acá en la Villa 31, me corresponde mi casa. Y la verdad que no, no le corresponde una casa. Y menos en la Villa 31 donde sale 5.000 dólares al metro cuadrado. Ahora, si vos tenés un gobierno de pecho frío, el otro era un demagogo, y estos son cagones, que no dice la Villa 31 se muda a San Nicolás, se muda a un campo, no sé, en Arrecife, se muda a un campo del Estado, de los que le sacamos a Lázaro Bares. Porque vos decís, pero ¿quién va a esos campos que no hay nadie? No, pero si llevas 20.000 familias es un pueblo. Es un laburo, pero hay que laburar. O vos pretendés que siga creciendo el hambre para arriba, como en la Villa 31, que ya tienen que hacer la autopista más alta porque ya los edificios pasan la autopista. Te digo una cosa, Babi, no sé si no estás de acuerdo. Pero si llevas a esa gente, como decís vos, a un lugar, a que empiecen de cero, hacen otra villa. No importa. Porque la hacen a 200 kilómetros, pero la hacen. Y no van a hacer una villa porque necesitan agua, le dan los ladrillos. Uno fabrica ladrillos, el otro pone una vid, el otro pone aceite. No van a laburar. Y bueno, entonces yo no los voy a mantener. La verdad es como los hijos, ¿viste? Hay un momento que vos les decís, Flaco, está bien, está todo bien. Yo te puedo ayudar todos los meses, pero yo no te puedo mantener todo el mes. Entonces, ¿sabés qué pasa? Si no van a laburar, se morirán de hambre. Pero ¿sabés cómo se van a morir de hambre? Como la clase media. Porque ya cuando te morís de hambre, laburando, al gobierno no le importa. Porque si vos vas y necesitas un taller mecánico, estoy fundido. El gobierno que te contesta, a mí no me importa, pagame los impuestos. Viene otro y te dice, yo tengo una boutique, estoy fundido. Y a mí no me importa, pagame los impuestos, dice Macri. Entonces, cuando los tipos tienen un lote de una hectárea, y te dicen, yo planto remolacha, estoy fundido, y a mí no me importa. Vos tenés una hectárea, te la embargo. Y ahí vas a ver cómo se rompen el culo para levantarse a la mañana de laburar. En cambio, si se hace, se levanta a la hora que quiere. ¿A dónde hay que ir hoy? A Plaza de Mayo, ¿a dónde? Hacemos Banco Nación y Sociedad de Fomento. Bueno, vamos. Pum, 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 pum. Eh, no, no merecís, no merecís, no te tienen que dar. Y así, yo a estos hijos de puta no me quiero mantener más, la verdad. Que me digan lo que quieran, me chupan huevos. A mí no me importa. Que me digan lo que quieran. Pero, piénsenlo. No, si cada uno de nosotros mantiene a seis atorrantes, por más guita que le pidamos al fondo, y si vamos a estar esperando que planten soja para pagar la deuda, es toda una mierda esto. Es toda una mierda. Mirá, vamos a llevarlo a un ejemplo, a ver si Bebo dice que no y Javier, que son los economistas. A ver. Bueno, tengo una familia de ocho atorrantes. Yo laburo, 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 y los ocho atorrantes no laburan, gastan guita, encima se me paran en la puerta y no me dejan entrar el auto, ¿viste? Porque dicen, ah, el auto es el garage y de todo, yo me lo merezco. Bueno, viste, llega un momento que por más guita que yo pida. Ah, el tipo se muere. No, la casa, el tipo se muere y la que se viene todo abajo. Ya el estado se murió. ¿Y sí? Este es un estado muerto, está pidiendo aire afuera. Si yo, esa guita entran 30.000 millones, y esos 30.000 millones son para bancar atorrantes, ¿entendés? La cuenta nunca da, por más que pidas afuera préstamo y préstamo y préstamo, porque siempre el que paga es el mismo, entonces la cuenta no da. Siempre pagamos nosotros, ahora vienen 30.000 millones y nos van a decir impuesto al diente, impuesto al pedo, y seguimos garpando nosotros y ellos rompiéndonos los huevos. Y encima, en el caso mío, yo generando laburo con un montón de gente y cuatro negras crachando tres en el teatro, que viven de los planes. O sea, viste, van de estos hijos de mil putas. No, hijo, yo no quiero laburar más.